Estas imágenes las presentamos desde el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Un día muy especial porque estamos con el acto académico de cierre del ciclo lectivo 2015 en este marco del cincuentenario. Es un momento especial. Tenemos la primera promoción del profesorado en Lengua y Literatura y el profesorado en Educación Informática según los nuevos planes vigentes. Lo que significa para nosotros un placer, una felicidad inmensa por estos egresados, por estos jóvenes que han terminado esta etapa tan importante de su vida en pos de un ejercicio profesional. ¿Qué le dirías a estos egresados? Les deseo lo mejor. Deseo que puedan insertarse en la sociedad, ayudar a quienes serán sus destinatarios de esa enseñanza para lo cual tantos se han estado formando. Y a los técnicos en análisis del sistema de información, les deseo la mejor de las inserciones en ese ámbito laboral que puede ser la empresa, una compañía, aportando su ciencia y aportando su saber. Un año tan especial para el Instituto y hoy despidiendo a nuevas promociones. Un año muy especial, sobre todo este acto de finalización, de cierre del ciclo lectivo. La verdad que muy orgulloso de estos 50 años de la institución y bueno, en el marco de que empezamos a despedirnos estos 50 años y del ciclo lectivo también. Despidiendo profesionales que seguramente marcan excelencia. Es así. Nuestros alumnos, ya futuros profesionales, muchos ya terminando de cursar, algunos hoy recibiendo su título, con mucho entusiasmo, mucho orgullo de que serán los futuros profesionales acá de nuestra ciudad. ¿Qué le queda a este Instituto San José de acá a fin de año? Seguramente ya pocas actividades. Sí, la verdad que muy pocas, pero las más importantes también, bueno, los cierres, el cierre también de la carrera de operadores en psicología social que va a ser en diciembre, que también es un grupo muy importante de alumnos que se reciben de técnicos. Y bueno, dar gracias a Dios de este maravilloso año pleno de felicidad. El 2016 trae importantes desafíos al Instituto San José, nuevas carreras. Así es, como te decía recién, tenemos la primera cohorte del profesorado en informática y para el año 2016, al cerrarse esta carrera, vamos a abrir una nueva propuesta en cuanto a formación docente que hace a la identidad del Instituto Superior San José. Estamos apuntando a implementar el profesorado en educación secundaria en ciencias de la administración. Un profesorado de duración cuatro años. Y también, ya que estamos en esto de cambios y de innovaciones, implementaríamos dos nuevas tecnicaturas que tienen que ver con la informática, desarrollo de software e infraestructura informática. Gracias por invitarnos, gracias por estas nuevas noticias. Gracias a ustedes por estar como siempre. ¡Feliz año! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.